Y seguimos de viaje y nos vamos al circo El mejor circo El mejor circo Y él es el señor Flavio Mendoza Flavio, querido, ¿cómo está? Bravo, bravo, qué lindo que está Ay, qué patria Qué lindo que está, nene Qué buena onda Hola, muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien Sí, me vine Sin voz Mi amor, es el hijo de Flavio No, 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 no Estoy... Chicos, no puedo más Estoy yendo de gira con extravaganza Haciendo el circo y nada más Quiero, miren Está saliendo la gente de la primer función Mirá, giramos un poquitito Localidad de Chabotada, Flavio Saluden No, increíble 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 lo que está pasando con Circo Ánima Acá en Parque Avellaneda Es increíble, la verdad que nada Después de tanto tiempo Que los artistas estuvimos sin trabajar Poder hacer esto La verdad que es maravilloso Creo que nada Que la gente como que se dijo Vamos a salir a divertirnos Vamos a pasarla bien Y eligen este espectáculo Y creo que me eligen Me siento un afortunado De verdad Como artista de Argentina Flavio ¿Vos te das cuenta De lo que provocás vos en la boletería? Porque claramente De verdad Lo sé lo que vos provocás En la boletería con la gente ¿Cómo cambian las ventas Una vez que te ven a vos ahí? Mirá Es feo decirlo Porque a veces yo No quiero eso Pero sí Mucho gracias a Dios He logrado que acá Que en Circo Ánima Cuando yo puedo estar Estoy Cuando no El show sale increíble Yo chicos A esta edad Soy un detallecito En semejante espectáculo Pero la gente Me tiene un cariño muy grande Eso de verdad Que es lo que Lo que más siento Y lo que más agradezco Pero gracias a Dios Hago un producto tan bueno Y no lo digo con soberbia Sino con mucho orgullo Que la gente viene Y aunque yo no esté Lo disfruta muchísimo Porque este circo Tiene una calidad Que es Puede competir Con cualquier espectáculo De afuera Igual que extravaganza Son los dos espectáculos De Argentina Que son a ese nivel Y yo creo que vos Tienes un sello de garantía Digamos Siempre nos sigue sorprendiendo Pero por otro lado Decimos Sí claro Sí es Fabio Mendoza Estamos viendo Lo que es la puesta de luces No es nada Lo que es la caridad De la puesta Eso no es nada No es nada eso Es una garantía De lo que vos vas a ver Y sabés que el vestuario Es bueno Que las luces son buenas Que no lo va a hacer Con el famoso cartón pintado Que él se ocupa Y está detrás Estamos viendo recién Imágenes de Lafayette En Catar Y veíamos todo el vestuario Que vos tenés en el circo En este momento Sí bueno Bueno a mí me encanta la moda Ustedes lo saben muy bien Y siempre que he viajado Sabés que nunca pude hacer un viaje De ir y quedarme tirado en la playa Siempre no sé Estaba en Tailandia Y andaba metido como loco Buscando telas Piedras y cosas del lugar Porque a mí me fascina eso Viste Y todo Este espectáculo Tiene ropa de Marrakech De la India De Dubái Porque fueron lugares Donde he recolectado Todos estos materiales Que hicieron esta estética De la India Que tiene Mahatma Aquí en Ánima Flavio Otro detalle interesante Para contar sobre tu espectáculo Es que te sientes Donde te sientes Ves perfecto Compres la entrada Más cara O la más económica No importa De todos lados se ven Es estos circos Que si compras Una entrada económica Tenés que estirarte Estirando las columnas Claro O caminar Al final Para poder ver Muchas gracias Por hacer ese Ese detalle Porque de verdad Que si es un circo 360 Porque es el primer circo Que existe en Latinoamérica Colgante Tiene un puente Que cuelga la carpa Entonces vos Si lo querés ver desde acá Ves todo 360 No hay nada Que te obstruya La vista Esto por ejemplo Se eleva Sube, baja Y mirá lo que son Estas butacas Mirá Mirá lo que son Estas butacas Para que la gente El nivel de las butacas Cuando mostraste a la gente Son aves y uno Mirá lo que es esto No, es tremendo Lo más cercano A viajar en primera Primera clase Claro Divina Es una butaca de business No Fueron detalles Fueron detalles Que realmente queríamos hacer Porque mi familia Yo soy quinta generación De artista de circo Y mi familia Habíamos dejado Hace muchos años El circo Y cuando volvimos Imagínate que este circo Es muy nuevito Tiene tres años Lo debutamos un año Desde la pandemia Y después paró Por todo lo de la pandemia Trabajando un poco ¿No? Que estoy aquello Y ahora volvimos A traer el circo A la Argentina Del nivel que nosotros queríamos Porque siempre después Empezaron a venir Todos los circos De Soleil Que me parecen maravillosos Pero es como que No son buenos El circo en Argentina Tenía mucha fuerza Tenía mucha fuerza Y la empezó a perder Porque empezamos a mirar Todo lo de afuera Y dijimos No, tenemos que traer El circo argentino Donde realmente Porque hay circos muy buenos En Argentina Y creo que Anima Es el circo que le dio Un espaldarazo A todos los circos Hoy mirá En temporada de invierno Hay mucha gente Muchos circos En Buenos Aires Y yo te digo Que lo vuelvo a decir Sin soberbia Es un poco gracias a Anima Porque Anima le dio Un empujón a todos ¿No? A decir bueno Vamos a laburar Vamos a trabajar Vamos a poner más Infraestructura Vamos a darle más Porque siempre fue Un gran espectáculo El circo ¿No? Claro Flavio Estás todos los días ¿En qué horarios estás? Estamos haciendo Tres funciones Todos los días A las 13.30 Mirame No doy más A carita no va de estar Mirá No doy más Sí, sí, no Me pongo poco Me pongo poco Porque la verdad Que digo Para hacer tres funciones Quiero que me aguante El maquillaje Y solo rímel Solo un poquito de rímel Y nada más Y un poquito de labial Sí Tres funciones Loco Estaba haciendo Tres funciones 13.30 16 horas Y 19 Así que Y ya hay funciones Agotadas Así que realmente El circo va a continuar Aquí en el Parque Avellaneda Shopping Porque la verdad Que es un éxito Enorme Va a haber muchas sorpresas Con el circo Porque vienen Dos espectáculos nuevos Que también creo Que van a suceder acá Así que nada Ya se van a enterar Y va a estar muy bueno Ay, lo tiene que cubrir Ese espectáculo nuevo Lo tiene que cubrir Toda la jaula de la moda Porque Se van a sorprender Porque es algo Que todavía no se hizo Wow Allá vamos Y el fin de semana Que vos descansás Y te rascás a dos manos ¿Dónde vas a estar? No se rasca No Yo me estoy yendo Yo termino acá El lunes Termino acá el domingo Y el lunes Me estoy yendo A Corrientes A hacer extravaganza Así que imaginate No paro Todo el fin de semana Estoy en Corrientes Vengo Hago las funciones Del circo Vuelvo a viajar Para hacer extravaganza Y así estamos Con toda la gira nacional Qué animal Bueno, Flavio Nos alegra mucho Que te vaya bien Porque te lo recontra Mereces Porque le pones mucha garra El uno, el uno Te mandamos un súper abrazo Y muchas gracias Siempre por abrirnos Las puertas De tus espectáculos Besos a ustedes Besos, besos Escuchame Lo necesito a Medina Que nunca vino a probar Nada en el circo Es el más cagón de todo Quiero colgarlo Lo necesito acá Hay mucha gente Que tiene ganas De colgarme Los meteorólogos Porque lo que pasa Fue la BD del verano Viste Pero Medina Se me hace todavía Se sigue de pasarela Nomás No Vamos a hacer verano No puede ser Que esta sea la BD De la del verano Flavio, ¿dónde se compran Las entradas por internet? ¿En qué sitio? www.circoanime.com.ar O en el circo Buenísimo Gran abrazo, Flavio Te amamos Gracias Besos, gracias Chau, chau Igualmente